Ok, estamos aquí con Ariadna, ¿cómo te sientes de estar esta noche celebrando a Mitzi? Oye, mira, Mitzi es muy querido por mí y Lucha Villa también, entonces como que son dos personajes que todas nosotras, sobre todo las mujeres porque nos ha hecho ropa, pues queremos muchísimo porque mira como nos aprieta la cinturita. Y entonces, pues digo, se siente uno muy bien y estoy muy agradecida con Mitzi de que me haya invitado esta noche. ¿Y en tu vida qué ha representado Lucha Villa y Mitzi? Mira, son dos personajes, como lo repetí, que en su diferente género nos han dejado una huella enorme, porque Lucha dejó una cantidad de canciones maravillosas de postura como artista, que era como muy seria, pero realmente es una mujer muy amable, muy cariñosa, muy generosa. Y Mitzi es lo mismo, es un hombre con un corazón de oro, que siempre nos ha abrazado, nos ha apoyado. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy contenta de poder estar aquí. Oye, Ariadna, platícanos esta noche, ¿nos vas a deleitar con algún tema? Fíjate que no, la verdad es que no lo sé. Es más, yo vengo así como a lo menso, porque me dice mi hermana, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a caminar? ¿Vas a modelar tu vestido? Le digo, bueno, pues es que no lo sé. A mí Mitzi me dijo, tú ve, escoge tu vestido y vienes. Entonces, yo no creo que cantar, porque me lo hubiera pedido, pero si hay necesidad y hay un mariachi, claro que canto. A lo mejor si hay pasarela, porque el año pasado todas las invitadas hicieron una pasarela. Sí, yo también he venido, he venido y he visto a mis compañeras pasarelear con sus vestidos de Mitzi. Y entonces, yo creo que va a ser eso, más nada. Ariadna, ¿en el resto de este año dónde te vas a estar presentando? Mira, hay muchos planes, porque estoy reconstruyendo mi show. He flojeado un poquito. De la pandemia para acá, de pronto me engordé tantito y ahorita ya estoy recuperando mi peso. Y dije, ¡fío! Tengo que volver a ser Ariadna. Y bueno, estoy reconstruyendo arreglos musicales, mi show en sí. Y yo creo que cuando lo tenga, ya lo debería tener para ya mitad del año, que ya estamos casi, casi. Pero estoy componiendo. Me han pedido temas para, por ejemplo, el Div de Tlaxcala. Estoy haciendo cosas diferentes a las que estoy acostumbrada a hacer. Pero estoy muy contenta. Y más que nada, pues, te digo, dedicando mi tiempo a reconstruir mi show. Ariadna, ¿tú entrarías a un reality como el de Siempre Reinas? No. Es que no quepo. ¿Cómo crees? Les juro, con todo y mi estatura no quepo. Tendría que ser mala, como la carne de puerco. Sí, verdad. La única buena aquí es Rosa Gloria. Es lo que le dijimos. Es la única buena, sí. Rosa Gloria, bueno, es como la cerecita, nada más. Todas las demás son, bueno, terribles. Nada más. Yo como que no se me da. Y cuando no se le da a uno, pues, no, ¿verdad? Ni le llaman. Tienen que ser las reinas buenas. Hay que hacer un concepto de las reinas buenas y las reinas malas. Entonces, me dan mucha risa, la verdad. Es que me dan mucha risa. Es divertido. Sí, es divertido porque realmente compartes con los compañeros. Pero también tienes que ser genuina, ¿verdad? Y tienes que ser tú y tienes que salir a una pantalla y ser auténtica. Entonces, ojalá que se hagan un concepto de buenas, de más o menos buenas. Pues, disfruta tu noche, Aretha. Esta es tu noche. Esperemos que cantes. Muchas gracias. Te grabamos. Me parece muy bien. Si me invitan a cantar, yo voy a salir a cantar. Ok. Gracias, chicos.